Hablemos de celebridades a las que algunos diseñadores se han negado a vestir. La cantante Vivi Rexha reveló que para la gala de los Grammy de 2019, algunas marcas estaban rechazando vestirla por ser demasiado grande para los vestidos. Christina Hendricks también ha dicho que se vuelve difícil la temporada de premiaciones debido a que ella va en busca de vestidos pero solo hay disponibles en talla 0 o talla 2. Y que al momento de llegar con algún diseñador, estos le comentan que les encanta su trabajo pero que no pueden hacerle un vestido. Aunque pareciera que cualquier diseñador quisiera vestir a Kim Kardashian, esto no es así. Pues su estilista ha confesado que en algunas ocasiones ciertos diseñadores han rechazado vestirla debido a situaciones o escándalos en los que se ha visto envuelta. Por último tenemos a Mike Sorrentino, pero aquí la marca Abercrombie le ofreció una suma de dinero con tal de que él dejara de utilizar sus prendas de ropa. Ya que la marca se estaba viendo afectada debido a la asociación que la gente hacía entre Sorrentino y Abercrombie.